Buenos días, Venezuela. Establecemos este contacto informativo y nos enlazamos de inmediato con la señal desde la Asamblea Nacional. ...donde se produce importante información. Escuchemos de inmediato. ...de la Administración Pública Nacional por la cantidad de 5.125.307.479 bolívares con 91 céntimos. Sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Hoy la Comisión Delegada está sesionando para la aprobación de unos presupuestos especiales. Recordemos que según lo que establece el orden del día, pues estos presupuestos especiales serán para, precisamente, compromisos y pagos de la Administración Pública Nacional, así como también para el Ministerio del Pueblo Popular, para las Naciones Interiores, Justicia y Paz. Recordemos que en este momento la Asamblea Nacional se encuentra en receso parlamentario, pero según lo que establece el artículo 195 y 196 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se crea una comisión delegada que, precisamente, está integrada por el presidente del Parlamento Nacional, la Junta Directiva, así como también los presidentes de las comisiones especiales y comisiones permanentes, así como también los presidentes o jefes de las comisiones parlamentarias, de las fracciones parlamentarias. Hay que destacar que entre las atribuciones que tiene esta comisión delegada está también todo lo que tiene que ver con aprobar presupuestos adicionales, que es precisamente los dos puntos que están en el orden del día, así como también asuntos de interés nacional. Observamos en este momento, pues, las personas, los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional que integran esta comisión delegada que, precisamente, el día de hoy, el último día del año, se encuentra en el Parlamento para sesionar, una sesión extraordinaria como parte de estos dos puntos del día que están pautados para el día de hoy, como mencionamos anteriormente, pagos de compromisos de la Administración Pública Nacional y también un crédito adicional al presupuesto de ingresos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. En este momento, pues, los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional están presentando este informe. Ha sido presentado también por el diputado José Gregorio Correa lo que ha sido este informe. Estos dos informes que están previstos presentarse el día de hoy ante la Asamblea Nacional cumpliendo funciones, como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en desarrollo esta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para cumplir con compromisos y honrar compromisos del Poder Ejecutivo. Observamos en este momento a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional en esta sesión extraordinaria de la comisión delegada cumpliendo funciones para aprobar estos créditos adicionales. Es parte de la información que nosotros podemos aportar hasta ahora y con ella retornamos el contacto. Hola, buenas tardes, Venezuela. Bienvenidos a esta última emisión meridiana de la noticia de este año 2022. Soy Yarisol Quintero y, como siempre, los saludo con muchísimo respeto y cariño. Y de inmediato nos enlazamos nuevamente con la señal desde la Asamblea Nacional. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la Asamblea Nacional, donde se produce importante información. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Parlamento, el doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes, muy buenos días. A todo el pueblo de Venezuela en hoy, que es el último día del año 2022. A todas las mujeres y hombres de bien de esta patria venezolana, a todo lo largo y ancho del territorio nacional, queremos desde la Asamblea Nacional de Venezuela enviarles un caluroso abrazo de felicitación por este año 2022 que termina y nuestro deseo del más venturoso año 2023. Queríamos informar que hemos requerido la convocatoria de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, puesto que, como está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando se requiera el concurso del Poder Legislativo a los efectos de cumplir con los extremos constitucionales y legales, pues, si se encuentra en recesos parlamentarios, es la Comisión Delegada, el ente designado por la Constitución para abordar los temas que se consideren importantes. Y como quiera que llegó una solicitud de crédito adicional, realmente son dos solicitudes de crédito adicional por parte del Ejecutivo Nacional, firmado por el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y su Vicepresidenta, la Asamblea Nacional procedió, como está establecido en la letra constitucional, a convocar a la Comisión Delegada a los efectos de que antes de que concluya el año 2022, se aprueben estos créditos adicionales, que son dos. Uno, para los organismos ordenadores de pago de la Administración Pública Nacional, por 5.125 millones de bolívares, y otro, para proceder a erogar pagos por parte de gobernaciones y alcaldías, es decir, es un crédito adicional solicitado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por un monto de 5.096.714.127 bolívares con 60 céntimos. Se instaló la Comisión Delegada, se chequeó el quórum correspondiente, visto que al verificarse el quórum se inició la sesión, se dio lectura a la cuenta, se procedió a aprobar el orden del día, que consistía principalmente en la aprobación de estos créditos adicionales, se presentaron ante la Comisión Delegada los créditos adicionales y fueron aprobados por unanimidad. En consecuencia, queremos informar que hemos cumplido los extremos legales y constitucionales. Agradezco a mis colegas miembros y miembras de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional que un día como hoy, que es el último día del año, que yo sé que están en los preparativos para recibir con sus familiares y seres queridos el fin del año 2022, hayan acudido al recinto parlamentario, al Palacio Federal Legislativo, para proceder a convocar, a reunir a la Comisión Delegada y aprobar estos créditos adicionales. No nos queda más desde aquí, desde este Palacio Federal Legislativo, que es la sede del Poder Legislativo Nacional, que desear el más venturoso de los años a todas las mujeres, a todos los hombres de Venezuela, a las abuelas y abuelos y sobre todo a quienes conforman el futuro de la patria venezolana, que son nuestras niñas y nuestros niños. Y decirles y pedirles que la paz que todos conquistamos con tanto esfuerzo y con tanto ahínco, sigamos cuidándola en el próximo año 2023. Un gran abrazo y feliz año para todas y para todos. Creo que hay algunas preguntas a contestar. Por la sociedad del press, Camil Rodríguez. Buenos días. Hola, buenos días, Presidente. ¿Cómo está? Feliz año. Gracias. Quisiéramos saber si está previsto que la Asamblea Nacional tome alguna medida tras la decisión de la oposición de eliminar el denominado gobierno interino. Y también quisiéramos saber cuándo está previsto que se retomen las negociaciones con la oposición en México para abordar temas políticos. Gracias. Nosotros vamos a tratar de no opinar nada acerca de la nada. De la nada no se pira sino nada. Respecto al proceso de negociación, como usted bien sabe, ya hay un acuerdo social que fue firmado. Un acuerdo muy profundo en la calidad del trabajo que se realizó, que implicó la recuperación para la República de más de 3.200 millones de dólares para ser invertido en salud, en agua, en educación, en electricidad, en mitigación de riesgos, con proyectos plenamente establecidos uno a uno, acordados por los técnicos de la oposición y propuestos por los ministerios del Poder Popular, del gobierno del presidente Maduro. Y en este momento estamos en el proceso de aterrizar ese acuerdo firmado para que se pueda implementar. Sería atemporal, sería extemporáneo que estuviéramos en un proceso que todavía sin haber cerrado el proceso anterior, que es precisamente que logremos impulsar el acuerdo social tan importante que se firmó. Eicel Iriarte por Globovisión. Hola, buenas tardes. Quisiera saber cómo se configurará la relación entre Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos, si tienen algún planteamiento relacionado a esto. Sí, mire, las relaciones exteriores de la República Bolivariana de Venezuela le corresponden al Ejecutivo Nacional. Es el presidente de la República junto a su ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores quienes establecen los mecanismos de relación con otros países del mundo. Nosotros lo único que podemos como Poder Legislativo es desear que Venezuela mantenga su política de soberanía, de integración, de apostar a un mundo multipolar y en paz. Muchas gracias a todas y a todos. Feliz año nuevamente. Un abrazo. Gracias al presidente del Parlamento Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, en lo que ha sido esta sesión extraordinaria de la Comisión Delegada para precisamente presentar dos presupuestos adicionales y además que han sido aprobados por parte de esta Comisión. Uno de ellos para precisamente pagos y compromisos de la Administración Pública y el segundo de ellos destinado al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el contacto.